Esta noche tras la investigación del FBI, en el cual salió aparentemente libre de daños, el juez Brett Kavanaugh escribió un comunicado, tratando de explicar su temperamento durante la reciente audiencia en el Comité Judicial del Senado. Espero que todos entiendan que yo estaba allí como un hijo, esposo y padre. Añadió también que es un juez imparcial quien no favorece a ningún partido político. Y es que como si fuera un secreto sagrado, el informe del FBI sobre las acusaciones de asalto sexual contra el juez Kavanaugh se mantiene en privado. Durante todo el día, 100 senadores, republicanos y demócratas, entraron a esta oficina en el Capitolio y revisaron el documento de solo una copia, sin celulares y no podían tomar nota del informe. Dos piezas claves del partido republicano, Jess Flake y Susan Collins, han visto con buenos ojos el resultado de la investigación. El liderazgo republicano está convencido de que la investigación fue rigurosa. El informe del FBI no corroboró las alegaciones contra el juez Kavanaugh. Demócratas condenan el proceso de investigación. La senadora Kamala Harris dice que el informe del FBI es mínimo e incompleto. Ha sido una farsa desde el principio, ha sido una farsa con esta investigación. Esta persona no está calificada para ser juez en la Corte Suprema. En Minnesota, durante un mitin de campaña electoral, el presidente Trump no perdió tiempo y pidió que voten por los republicanos en noviembre, refiriéndose a la confirmación de Kavanaugh. Saben lo que está sucediendo en estos momentos en el Congreso con una de las personas más respetadas, potencialmente y esperando que sea un magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto, las protestas contra la confirmación de Kavanaugh no cesan. En las afueras del Capitolio comenzó una manifestación que continuará por varios días. Este evento es una oportunidad para la gente, para la población, para que se escuche su voz, para que los senadores que todavía no han tomado una decisión con Kavanaugh sepan que el país está en contra de la nominación del juez Kavanaugh. Aún es incierto si los republicanos tienen los votos necesarios para la confirmación del juez Kavanaugh, pero lo que sí sabemos es que habría un voto final tan pronto como este sábado. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univisión. Gracias.